Quiero salir a mirarte, mirar Quiero perderme y en tu caminar Quiero nadar contigo mi vida hasta el fondo del mar Quiero salir a mirarte, mirar E hipnotizarme y en tu caminar Quiero saltar de esta senda de infelicidad No te bajo la luna No te bajo el sol Pero como a ninguna Voy a darte mi amor Voy a ser el amante De todas tus caricias Tú mi bello diamante Yo un naranjo en flor Siempre voy a cuidarte Tú mi bello tesoro Yo como un navegante Tú como mí y corazón Quiero salir a mirarte, mirar Quiero perderme y en tu caminar Quiero nadar contigo mi vida hasta el fondo del mar Quiero salir a mirarte, mirar E hipnotizarme en tu caminar Quiero saltar de esta senda de infelicidad Y estarás en mi mente Para toda la vida De manera inconsciente Recordar este amor Se abrirán mis heridas Con tus besos las cierro Y serás mi querida Yo para ti tu canto 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 Yo seré Yo para ti tu canto Luz de amanecer Yo para ti tu canto Y estaré Yo para ti tu canto Siempre tu verás Yo para ti tu canto Yo seré Yo para ti tu canto Luz de amanecer Yo para ti tu canto Y estaré Yo para ti tu canto Siempre tu verás Yo para ti tu canto 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 No para ti nunca